¡Suscríbete al canal! Hay que matar a estos bichos, primeramente Nada, no le dispares, eh, Kyle Vaya a ser que te pase algo Ah, bueno, bueno, hay otro ¡Fuera! Vale, estos eliminados, completamente 40, 80, 2 ¿Cuántas Firefleet me quedan? Estas 7, que tengo equipadas Pues perfecto, venga, vamos a seguir para adelante Y seguimos para adelante No, en serio, ya Voy a dejar de hacer el tonto Y me voy a concentrar que mis guías son serias O lo más serias que se pueda, vamos Bueno, aquí están los desechos estos Los NPCs desechos Que había en el agujero antes Donde conseguimos la rueda medicinal Fuera Me va a dar, ah, no Creía que sí, pero no, no me ha dado No sé para qué recarga Si no tengo más Firefleet Pero bueno, todo lo tuyo, eh, allá A lo tuyo Vale Ahora Por aquí no había ningún objeto Prohibido el paso Unas rejas impiden el paso Vale Pues nada, hay que subir Juraría que ya había un objeto Pero bueno, no pasa nada Ahora, antes de seguir Tenemos que pelear Otra vez Vale, a la mierda Y solo me queda una Firefleet Joder, me están durando bastante las Firefleet, eh Creo que era en el... Este Un salvavidas Si lo han puesto aquí es porque El sector de aquí abajo se llena de agua Vale, pues no La pista está aquí Hay que introducir una contraseña Al abrir la puerta de drenaje Confirmar que no haya nadie abajo Se ahogarán las ratas, arañas y cucarachas La contraseña se obtiene sumando sus patas Yo, como ya la sé Hasta aquí, de momento Todo es obligatorio hacerlo Con puerta de drenaje Y una pantalla de indicaciones Introduzca las decenas Decenas Uno Introduzca las unidades Unidades Ocho Levanta el conmutador Parece que vamos bien Con puerta de drenaje Cerradura abierta Pues ya está Y se va todo el agua Esto se va vaciando poco a poco Y lo del otro lado se va llenando Ahora lo que hay que hacer es Bajar para abajo Y aquí sí que creo que había un objeto Realmente útil Agua de MP2 Un objeto muy útil Si tenemos en cuenta que Estamos usando bastantes El MP2 O sea, el MP quiero decir Continuamos por aquí Hay otro enemigo Os lo aviso Otro enemigo De los cuellilargos Estos De agua Pero este es realmente fácil Es muy fácil Le hacemos así ¡Pumba! Nos escondemos Para que no nos haga Ningún ataque de rayo Que no sé si Lo puede hacer Aquí Cuando no está en el agua Creo que sí Pero bueno Toda seguridad es poca Y comenzamos a darle Con la escopeta Me ha hecho malgastar Una escopeta El Kyle Madigan Porque ha dicho ¡Qué guay! Yo disparo Subimos por aquí Y... Se ve luz del otro lado Pero está cerrado Recordad muy bien Esa puerta Ya os he dicho Que recordéis bien Dos puertas ¿No? Vale No os voy a decir Nada más De momento Subimos para arriba Ya os dije hace tiempo Que tenéis que recordar Dos puertas Bajamos Por las escaleras Bueno Teníais que recordar Una puerta Ahora os digo Que recordéis esa también Hay más bicho Hemos dado la vuelta ¿Veis que aquí Es el mismo sitio Por el que subimos antes ¿No? Vale Ahora está lleno de agua Pero bueno Espera Voy a usar tiro energizado Para hacer esto más rápido Sé que lo más aconsejable Es usar tiro energizado Contra jefes Pero bueno No pasa nada A la mierda Vas a lanzar tus rayos A quien yo te diga 70883 Vale Antes de seguir Miramos Este panel Que hay aquí Un tablero de inspección Tiene unas instrucciones La puerta de la luna llena Solo ha de abrirse Bien entrada la noche Ingresar la edad de esta luna También hay algo escrito en japonés Ojalá pudiera leerlo Es de ascendencia japonesa Pero no la han enseñado japonés Bien Está bien Está bien Digo ascendencia japonesa Porque creo que decía Que su madre era japonesa Así que Puerta de la luna llena Parece un tablero de control Tiene una pantalla de indicaciones Introduzca las decenas Uno Introduzca las unidades Cinco Levante el conmutador Parece que vamos bien Puerta de la luna llena Cerradura abierta Perfecto Ahora hemos abierto La puerta del Que os he dicho Que recordéis Aún así Creo que Ahora Kai No nos dejaba ir Creo eh Pero no estoy seguro Vamos a bajar Para abajo Está caída Hemos subido nosotros Antes que él Pero está Kai Antes ¿Sabes? Creo Creo que no nos dejaban ir Pero no estoy seguro Se ha abierto la cerradura No Pues si nos deja ir Atentos chicos Porque Papapapam Estamos en Dryfield Os he dicho que recordaseis la La puerta Flint Bueno ahí ha dicho La pregunta por Flint Ah ya es mejor que nos separemos aquí ¿Qué harás? Esto ya es del final bueno eh Inspeccionaré mejor el refugio Me preocupa Douglas Me preocupa Douglas Comprendo Ve a verlo y después nos encontramos en el refugio Iré sin falta Te espero Kai Oh que bonito Se han enamorado Cuídate vale Cuídate vale Y bueno Os advierto que esta escopeta ya no la vamos a usar La hemos usado poco Pero no la vamos a usar ya Flint Ay que mono El pequeño Flint Bueno no la volvemos a usar Eh que querrá La escopeta esta no la volveremos a usar Si compramos otra Eh Espera Ahora que hay un montón de bichos Como podéis ver Me lo voy a pasar pipa Cuando esté fuera de cámaras Matando a todos los monstruos Y bueno hay que seguir a Flint Vamos por aquí Seguimos pa'lante Y bueno Eh Creo que os va a esperar una sorpresita Bastante Agradable Vale hay bichos Mierda Buena bicho Solo había uno Pero me parecía ser Hay un objeto Otro más Frasco Agua de colonia Hay un bolso de cintura De estos Que lo voy a usar ahora mismo Vale pues ya está Me meto Un tónico uno En Donde Esto Donde la vida Y subo pa' arriba Flint no puede subir Porque es un perro Y bueno hay bichos Y quien está ahí Pierce Está Pierce A la mierda Los bichos ya Fuera ¿Cómo te atreves? Fuera Eres volador Y es muerto por caída Eso es lo más humillante Que pueda haber Hay un objeto Y otro más Eres un bicho volador Y te mueres por la caída Tócate los pies Pierce No está muerto Pierce Pierce Oh no Oye que no estoy muerto Pierce ¿Estás bien? A decir verdad No estoy muy fino Te veo triple Si ya bromeas No es tan grave ¿Estás herido? Me han chupado Algo de sangre Es que a quien se le ocurre Pero sobreviviré Es que a quien se le ocurre Venir sin armas Tienes una hinchazón muy grande Espera Te traeré algo Y bueno ahora hay que ir Tres veces a No No te molestes Puedo caminar Y además He venido en tu auxilio Sin ningún arma Así Sería de risa Que me salvaras a mí Cabezón como siempre Hazme caso esta vez No te muevas de aquí Ah ya toma Llave del todoterreno Tiene un muñequito de un lego y todo Es la llave de mi todoterreno Perdona que te lo de toda babeada Quería ocultarla de los monstruos Pensé que estabas en peligro Y se desmaya Se ha desmayado Bueno nada Hay que ir a por bolsas de guiarlo Creo que unas dos o tres veces Es repetir el mismo camino Una y otra vez A cada vez que volvamos Nos da un objeto Nos da un objeto nuevo Pero bueno Este capítulo va a tratar de esto De De ir A por el hielo de Pierce Matar monstruos Y ya está Espera que tengo que llamar al cuartel ¿Qué quieres? ¿Has averiguado algo? Pues Pierce No nada Olvídelo Pierce ¿Quieres hablar con él? Se ha ido con dolor de estómago Si necesitas alguna información Dímelo Y veré que puedo hacer Le pregunto algo al jefe Acerca al refugio No hemos averiguado mucho Al parecer el lugar Pertenecía a una secta religiosa Planeaban levantar un refugio De grandes dimensiones Pero Con el fin de la guerra fría Perdieron muchos fieles Y lo dejaron a medio construir Después el sitio Cambió varias veces de manos Acerca de los refuerzos 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 No ha vuelto ni uno de los hombres Que he enviado al hotel atacado Parece que hay Y en MC ocultos Entre los pasajeros Sabes que tenemos poca gente No puedo mandarte a nadie Y nada en especial Entendido Sigue investigando Y bueno Creo que esto lo tenía lleno ¿No? Dejaré algunas cosas Sí Básicamente lo tengo lleno Vamos a ir por aquí Para matar algunos monstruos Voladores Genial Acabaré con ellos De unos escopetazos Bien bonitos Que se lo merecen Por pesados Muere Morir los dos Vale De siete escopetazos Me he cargado a todos Los que había aquí Pero ya estoy un poco harto De la escopeta Voy a cogerme el M4A1 No M4 he dicho Cambio la munición Del rifle Por la de Bugshot O sea Por la La metralleta Vamos Y ¿Qué iba a hacer más? Tónico 2 Voy a sustituirlo Por la SP12 El SP12 Entramos aquí A cargarnos algunos ¿Son de estos? Bueno Me las puedo pañar Toma electricidad Toma A los dos Uy Que rápido Me los he cargado ¿No? Ah Que se jodan Bueno Pues nada Volvemos A irnos por aquí Pasamos por la puerta Vamos por aquí Bajamos Y bueno Cuando esté fuera de cámaras Me dedicaré a exterminar A todos los monstruos A todos los monstruos Que pueda Cortaré El video Dentro de poco Para darme tiempo A exterminar A todos Mato A todos Los que hay Por aquí Toma Había Había unos palomitas Vale Disparo Por si acaso Pero Los palomitas Han encargado De ellos De los Bichos Estos por Ni Por cierto No nos va a dar Dinero Para O sea No nos llega El dinero Para comprarnos La nueva escopeta No nos da Porque creo que Valía 12.000 Aquí hay enemigos No No hay enemigos Así que nos salimos Para afuera Salimos fuera Aquí parece ser que Parece Parece Que tampoco hay Enemigos Pero aquí Si Porque lo he visto En el mapa Y creo que hay De las amebas Estas De las babosas Ah no Hay de los Bichos Estos De los Bichines Ahí va Si que hay un buen Número de ellos Plasma Combustión Ah mira Que cabrón Que no me vais A matar Hijos de puta Toma Combustión Y solo le da Uno Mierda Mira Me los he cargado A todos Al final Ya os digo yo Que estos bichos Me sacan de quicio Pero que penita Que tengo cura Ay que penita Bichillos Que penita Para vosotros Claro Para mi no Ja 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 Bueno Vamos a ir Para aquí arriba A eliminar A estos de aquí Que en la casa Esta de aquí Al lado Había bichos Creo A ver A ver Ah ya Entra de una puñetera vez No me seas retarder Ah Más de estos Bien Toma Churruscao Vale Estoy a salvo del otro Muerto A ver El otro ¿Dónde está? Anda Mira Si estás aquí Toma Churruscazo Y ahora Con la metralleta Ahora venga Finiquitado Me encanta el trabajo Bien hecho Va Llevamos 18 Minutillos Bueno Que deciros Que el final Bueno Consiste En Salvar a Pierce Creo que no hace falta Explicación Así que vamos Por aquí Antes de nada Voy a dejar Cositas En mi coche Voy a coger Las cositas Que hay En el coche De Pierce Otro caballito Mal asunto Espera Ah No 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 Buen asunto Buen asunto No recordaba Que a los caballitos Les hiciese Efecto Vale Mira Voy a dejar Que me ataque Y ya está No me quitan Mucha vida Bueno Lo que os iba diciendo No sabía Que a los No me acordaba Saber si lo sabía No me acordaba De que A los caballitos Les hacía efecto Esto ¿Cómo se llaman? Los rayos Vale Hay más bichitos De estos voladores Joder Tío No nos di Tiempo Ni siquiera A volar Ah Vale Ya decía Yo O sea ¿Me dejan curarme Cuando ya se ha acabado El combate? Vale Ahora sí Ahora sí Hemos matado La arañita ¿Cuánto BP tengo? 11.000 Mato algunos Y ya me dará Para esto Vale Vamos a pasar Un tónico 3 Vamos a pasar El SP12 Y ya está No podemos pasar Nada más Tío Espera 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 Igual sí podemos pasar Alguna cosilla más Munición Parabellum Parabellum O como queráis llamarlo Vamos al coche De Pierce ¿Cómo que no te sirve? ¿Tú eres tonta o qué? Igual es en el maletero Este todoterreno rojo Sabía que lo había visto antes Es el coche de Pierce He usado la llave todoterreno Chaleco táctico Estuche Vale A ver No me tenía que haber usado esto A ver Chaleco táctico Chaleco antibalas De uso policial Con botiquín De primeros auxilios Disparo rápido Devuelve HP Sí Pero si me lo pongo ¿Cuántos objetos puedo llevar? Unos cuantos Y si me pongo A ver Puedo llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Y si me pongo el otro Chaleco de asalto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Pero es que recupera vida Me voy a poner el chaleco táctico Sí, sí, sí No puedo llevar tantas cosas Pero bueno No pasa nada Las Parabellum El rifle Y no puedo llevar mucho más La verdad Las balas del rifle Ah, no Pues nada El... Un tónico 2 Ah, todavía puedo llevar Alguna cosilla El GPS Muy importante Para saber dónde están Los enemigos El agua bendita Y la rueda medicinal Yo con llevar dos armas Me vale Porque da una vuelta Como una gilipollas Voy a dejar No La barra de labios La voy a dejar Porque según tengo entendido Da bastantes puntos Así que Da bastantes puntos A la puntuación Bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Donadle a like favorito Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nos centrar en redes sociales Comentad todo lo que queráis Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta otras Sed felices